¿Te molesta? Me da igual. Y ese es tu problema, que todo te da igual. Ah, no te importa nada. No estás enterado de nada. No, no sé de qué me hablas, ¿eh? Estás viviendo la vida como te dijeron que tenía que ser. Y así no eres feliz. Obedece, no discutas, no preguntes, no opines, no te arriesgues. No hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Te hiciste un tatuaje y te lo tapas antes de llegar a tu casa. Tienes tantas cosas que decir. Te sigues tragando tus palabras. Pues así soy yo. Y al que no le guste, pues te lástima, ¿no? Y si al que no le guste es a ti. Bueno, ¿tú qué sabes de mi vida si ni siquiera me conoces? ¿Qué no sabes quién soy yo? Yo soy tú. Así como vas. Y si al que no le guste, pues te lo tapas antes de llegar a tu casa. Bueno, pues te lo tapas antes de llegar a tu casa.